de la policía fiscal. Muy buenas tardes. Efectivamente, la Policía Nacional, dando cumplimiento a las disposiciones del alto mando, se vienen redoblando los servicios. En esta oportunidad, la Policía Fiscal ha logrado reunos locales donde se están almacenando y expendiendo precios de la gama con marca registrada. En esta oportunidad, efectivamente, hay prendas como camisas de vestir de la marca Lacoste, Levis, Tomis y otras marcas que son parte del uso indebido de unas marcas registradas, el cual afecta no solo a las empresas de una manera patrimonial, sino también de una manera moral. Asimismo, esto también afecta al Estado porque se deja de percibir ciertos tributos que pueden servir para la construcción de más colores de los hospitales. ¿Dónde es que se iban colocando todo este tipo de prendas, coronel, que las ofertaban o las vendían como si fueran de marca? ¿Y a qué precios además las vendían? Sí, estas prendas son unas prendas de marca registrada, como vuelvo a repetir, que son expendidas al público usuario. El público usuario también es parte de este ilícito que es pluriofensivo, ¿no? Por cuanto también ellos compran un producto pensando que efectivamente es la marca, sin embargo, vemos que no es la misma. ¿Y en qué mercados o en qué zonas la colocaban? Bueno, estas están acá cerca del Emporio de Gamarra, pero... Bien, vamos a retomar, coronel, le agradecemos por la información, se está entrecortando un poco la comunicación, pero vemos ahí la gran cantidad de prendas que se ha logrado incautar. En total, ¿cuántas son? El monto asciende aproximadamente a dos millones en lo que son prendas de vestir. Según el valor comercial del mercado. Bien, coronel, gracias entonces. Le agradecemos al coronel Carlos Aguilar por la información. Y esta atención, no se dejen engañar porque miren cómo vendían diferentes camisas, polos, prendas de conocidas marcas, que son bastantes caras. La venían colocando en los mercados y de esta manera estafando a gran cantidad de personas. Y además de ello, también perjudicando directamente a las marcas que aparecen en imágenes. Gracias al coronel Carlos Aguilar, jefe de investigación de la policía fiscal.